En este 2024, México ha reportado 16.995 sospechosos de COVID-19, de los cuales se han confirmado 934 contagios. La Ciudad de México presenta 277, el Estado de México con 66 y Puebla 44 casos por COVID-19, mientras que la variante JN.1 Pirola contiene mutaciones, lo que permite que el SARS-CoV-2 ingrese a células humanas y tome control para llevar a cabo su replicación. La Comisión Electoral Central de Rusia publica las cuentas oficiales del presidente Vladimir Putin y de otros candidatos. El mandatario posee más de medio millón de euros en sus cuentas, un apartamento de 77 metros cuadrados con garage en San Petersburgo y tres coches modestos. El político ruso declara estos bienes después de haber liderado una potencia nuclear durante un cuarto de siglo. En el primer duelo del tricolor en este 2024 ante Panamá en la Liga Nacional de la CONCACAF, México ya tiene una posible playera que utilizará para la Copa América. Los jugadores estrenarán uniforme, aunque aún no lo presentan, pero ya se filtraron imágenes del posible jersey. Muere Tina Galindo, famosa productora de teatro. Tenía 78 años de edad. Este martes se dio a conocer la información del deceso de Galindo, quien sufrió problemas relacionados con el COVID-19. También era conocida por ser la compañera de vida de la actriz Daniela Romo. Descanse en paz.